bienvenidas bienvenidos amigas amigos mi nombre es teresa un día más estamos aquí con tu lectura bueno deciros que hoy vamos a empezar de forma diferente vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti vamos a ver qué mensaje trae esta canalización para ti de todas formas no te vayas acompáñame porque tengo una sorpresa para ti que luego te la explico bueno pues ahora vamos a canalizar el mensaje del arcángel gabriel para ti en el día de hoy querida alma los ángeles deseamos recordarte que estás bendecido de muchas maneras aunque a veces pueda resultar difícil verlo o sentirlo el universo te rodea con amor y apoyo incondicional estamos a tu lado en cada paso del camino guiándote y protegiéndote en tu jornada queremos que sepas que estás bendecido de manera abundante en cada área sobre todo de en estos momentos de tu vida estás rodeado de amor divino que fluye hacia ti constantemente puedes sentir esta presencia y esta guía amorosa si abres tu corazón y te conectas con nosotros en este momento te animamos a que reconozcan las bendiciones que ya tienes en tu vida a veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta o en los desafíos que enfrentamos que olvidamos apreciar las cosas maravillosas que nos rodean tómate un momento para reflexionar sobre las personas que te aman las oportunidades que se te presentan y las cualidades positivas que posees recuerda que tú eres un ser divino con un propósito único de vida nosotros te animamos a confiar en tus talentos y habilidades y a utilizarlos para hacer una diferencia en tu vida y también en la vida de los demás eres capaz de superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino y transformarlo en una oportunidad de crecimiento y expansión recuerda que en cada desafío que enfrentas tienes el potencial de convertirlo en una oportunidad para crecer y aprender no importa cuán oscuro pueda aparecer el camino siempre hay esa luz que brilla en tu mundo interior listo para iluminar el camino hacia adelante confía en ti mismo y en las fuerzas superiores que te están respaldando hoy nosotros te animamos a practicar la gratitud y el amor propio tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones y también sobre los logros que has experimentado hasta este momento reconoce tu propia fuerza y capacidad para superar obstáculos permítete sentir la alegría y la gratitud por todo lo bueno que tienes ya en tu vida te recordamos que no estás solo en este viaje puedes llamar a los ángeles en cualquier momento para pedir apoyo orientación y también nuestra protección estamos siempre dispuestos a escuchar tus plegarias y a brindarte consuelo en los momentos difíciles confía en que tus peticiones son escuchadas y que recibirás las respuestas adecuadas en el momento perfecto además te animamos a practicar el amor propio y la gratitud amate a ti mismo incondicionalmente y reconoce tu valía y tu belleza interna aprecia cada pequeño logro y cada paso adelante que estás dando en tu camino la energía de la gratitud te ayudará te ayudará a atraer más bendiciones a tu vida y te permitirá experimentar una mayor alegría y plenitud no olvides que estamos siempre dispuestos a escuchar tus oraciones y a brindarte orientación si necesitas ayuda o claridad en algún aspecto de tu vida pide nuestra asistencia y confía que recibirás las respuestas adecuadas en el momento adecuado recuerda que eres bendecido y amado acepta estas bendiciones con gratitud y compártelas con todas las personas que están a tu alrededor que tu día esté lleno de luz amor y oportunidades maravillosas estás bendecido por este momento en este momento porque estamos a tu lado bueno pues este ha sido el mensaje del arcángel gabriel para ti en este día y ahora comenzamos tu lectura actúa con intuición y sabiduría bueno algunos estáis con mucha pasividad en el tema del trabajo retrasos en cosas que estáis esperando que se den que se lleguen y se están retrasando demasiado esto te hace estar en un ambiente deprimido un ambiente triste pero hay que tener decisión y fuerza porque viene actividad viene actividad y y las cosas pueden cambiar de un momento a otro aquí por lo menos están hablando de que viene un periodo de de muchísima suerte entras en un como en un bucle en una energía de de que las cosas se van a empezar a dar que las cosas van a ir llegando van a ir fluyendo vas a vas a vas a tener ayuda vas a tener cooperación con otras personas vas a cooperar con otras personas sobre todo con con personas que además son bastante respetables y bastante confiables puedes confiar y de ahí te va a venir poderío económico te viene te viene te viene te viene dinero por esa digamos por esa cooperación con esa ayuda te viene dinero o sea vas a empezar a construir algo nuevo a construir algo nuevo diferente triunfo total triunfo total triunfo total llegada de de acontecimientos nuevos de cambios de cambios 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 es que vienen cambios y asociaciones muy fértiles con otras personas en conjunto y tu esfuerzo se va a ver compensado porque vas a vas a tener que hacer un gran esfuerzo para estas nuevas cosas que vienen a nadie le regalan nada lógicamente pero ese esfuerzo va a haber compensación de acuerdo tú estás ahora mismo contactando con una persona que no es muy clara contigo no te habla con claridad sí que es como que estás ya manteniendo una una comunicación más avanzada esto es un poco las personas que estáis sin pareja pero 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 esta persona no es lo que dice ser esta persona tiene doble cara doble personalidad y tú estás como que lo estás considerando como una persona muy confiable pero tiene doble personalidad o sea doble cara es como que tiene una máscara por delante te dice una cosa pero luego actúa de otra forma diferente así que bueno pues tú mismo tú misma tomando tus decisiones nadie te puede decir las decisiones que tú tienes que tomar porque las tienes que tomar tú las decisiones aquí hablando un posible corte con esta comunicación pero esto no tiene que influir en tus decisiones lo que te digan un poco las cartas sino llevarte por tu intuición que nunca nos va a fallar nunca nos va a fallar la intuición y es importante que escuches un poquito a tu corazón miedos dudas sin fundamento los que estéis en una relación de pareja tienes miedos tienes dudas hay muchos obstáculos es que hay muchos obstáculos en la relación muchísimos obstáculos demasiados diría yo no esto te crea bastante sufrimiento estás al lado de una persona que es como autoritaria tiene mucha mucho carácter mucho carácter mucha autoridad pero es que hay hay una unión de de amor o sea aquí sale una unión de amor y con el tiempo habrá un poquito más de equilibrio te tienes que tomar una una temporada para ti eh te hablan de que te tomes un tiempo para ti un tiempo un tiempo para que las cosas o digamos las cosas vuelvan las aguas vuelvan a socauce hay celos hay muchos celos aquí por medio hay celos no sé hay alguien que está por aquí como mal metiendo en la relación como creando malos entendidos enemigos ocultos esa es la palabra enemigos ocultos bueno pues esta es tu lectura para ti en el día de hoy espero que te haya podido aclarar algunas dudas bueno y como os dije al principio ahora os comento la sorpresa que tengo para vosotros es que voy a hacer un regalo una tirada totalmente gratis personalizada eh para todas las personas que queráis participar que tienes que hacer para participar pues es muy sencillo tienes que estar suscrito al canal y si no estás suscrito pues puede ser momento ahora para que te suscribas dejarme también un comentario debajo de este vídeo y un like ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis y bueno es un regalo que yo también quiero hacer como agradecimiento a todas las personas que estáis ahí siempre apoyándome en el canal es una deuda que también da una forma tengo que corresponder por todo lo que a mí me aportáis con el apoyo al canal muchas gracias por todos vuestros comentarios que dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz gracias